¿Quiere el portal? Y este portal es para... A ver, Pedrito, ponle una canción a Yamilet. Pues vamos a poner algo así como... Es bien buena. A ver, Yamilet. A ver, a ver, ahí va. ¡Mira nomás! ¡Ahí está, Yamilet! Y alguien justo vino a buscarte, ¿eh? Cuando te vio en bikini, Yamilet. Y dijo, yo voy por esta amorosa. Y aquí está... ¡Yan! ¡Yan! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo muy bien. ¿Y vos cómo vas? ¡Qué bueno! Yamilet. Yamilet, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Yamilet? ¿Qué cuentas? No, ¿qué me cuentas tú? Encendido quedé con esa foto que vos subiste a Instagram. ¿Qué foto? ¿Qué foto? Vos ganaste aquí el concurso bikini, ¿cierto? ¡Sí! ¡Ah! No, y créeme, no solo yo. O sea, si la foto se volvió viral, ¿cierto? Yo dije, no, yo tengo que ir por esta mujer. ¡Ay! No sé qué decir. Así está nerviosa, Yamilet. Soy súper nerviosa. Pero bueno, Yamilet, gracias por venir. Me gustaría saber cuál es tu pasión, así, la pasión más cañona que tú tienes. Bueno, tengo dos pasiones. La principal, que es mi familia. Estoy con ellos. Si se me da la oportunidad en el momento, pues, de arriba para abajo con ellos. Y la segunda, la música. Por la música de hoy, todo también. Y lógicamente, las mujeres, que son la musa de inspiración para hacer las canciones. ¡Chada! ¿Tú qué opinas de que Yamilet en cada... Acá, ey, ey. Hola. ¿Qué opinas de que Yamilet en cada portal que tiene Oscarín hace caras, no le gusta, él tampoco le gusta que tenga portal, la jala, ¿tú qué opinas de eso? Pues yo visto que Oscarín por ahí también no ha tenido portales, ¿cierto? Y por ahí está con alguien, entonces ya... Exacto, él ya está con alguien. Pasado, pasado pisado, como decimos en Colombia, pasado pisado, ¿no? Ya, olvidado. Yo creo que aquí andamos para estar con Yamilet. Oscarín. Bueno, yo creo que a veces es lamentable que se empiece a llamar la atención a una mujer por el aspecto superficial, porque Yamilet siempre ha sido una mujer muy linda y buena persona, y ahora que salió en bikini, ya ahora sí todos quieren con ella. Pero eso, mi pregunta contigo es, dime unas cualidades de ellas que no sean físicas. O sea, visto que es una mujer que no le importa lo que digan de ella, o sea, visto que ha tenido problemas aquí con... de pronto con Oscarín y no le ha importado lo que ha pasado. O sea, es una mujer que, a pesar de los problemas, sigue adelante. Y como yo también los he tenido, entonces por eso me gusta lo que he visto en ella. Aparte, aparte, aparte el punto es que aquí todo el mundo se fija en la parte física también. Si estamos hablando del 100%, créeme que también hay un punto donde a uno también le importa algo lo físico. Y yo estoy diciendo que me importa lo que es como ella como mujer y físicamente me parece que es muy linda también. A ver, escuchemos a los expertos. Sí. Y príncipe de los sueños. El tarot revela que ellos tienen una química que va mucho más allá de la primera cita. Váyanse. Juan Carlos Acosta. Pues realmente, creo que como lo dice Jan, el aspecto físico es importante para la atracción, pero cuando ya empezamos una relación de cortejo, de enamoramiento, creo que esta parte de los sentimientos del corazón y de nuestra personalidad es lo que tiene que pesar. Gracias, mi hermana. ¡Llamarás! A mi hermana Yamilet, veo la bola de cristal que abrió aquí el luna en cuarto menguante. Tienes que discernir lo que te conviene más, ser más coqueta, estar más cercana, ser más honesta, pero sobre todo, enamorarte, porque estás en muy buena época para hacerlo. Te doy este amuleto de este dragón para que conquistes todos tus deseos. Muy bien. Yo quiero decirle algo. Levantamos este portal. ¿Me puede decir, Anto? Sí, Jan. Yo quiero decirle que... Ella sabe darse toda en un instante Derretir con la mirada un corazón Ella es fuego Que se siente En mi cama cuando hacemos el amor Que olvidé ese último aparte, pero... Pero el tema... ¡Canta! Levantamos este portal y este es el momento en que Los Amorosos se encuentran En otra noche, mi amor Me quiero robar tus labios Te necesito a mi calor Y desde que te vi Quédate, chao Te quiero a ti Me tienes fatal Al verte a ti Enamorarse De las manos Ay, Janine Mira cómo me tiene Literal, en serio ¿Le regalamos una noche a Jan? Claro que sí ¡Una, no! ¡Muchas! ¡Muchas! Tenemos una sí, 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 cita Tenemos una sí, 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 cita ¡Eh! ¡Cita! Pues tendrá una noche, mi querido Jan Además de que con Andreita Con Jan Milet O sea, en la casa No, no, no Sí, sí, obviamente 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 Y con ella Con el amor Muy bien, señores Y tenemos que se juegan enamorándonos Así que voten Voten Porque estamos esperando por sus votos ¡Vámonos antes de que! ¡Vámonos antes de que! ¡Vámonos antes de que! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube Ahí podrán revivir los momentos emocionantes De felicidad y alegría Y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos ¡Suscríbanse! ¡Vámonos antes de que! ¡Vámonos tú y yo!